Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Marcos Castillo. Me da mucho gusto que estés pidiendo información de TDC. Bueno, ¿qué es TDC? TDC es trabajando desde tu casa. ¿Cómo hacer TDC? Bueno, TDC lo puedes hacer a través de las redes sociales, e incluso ese es el entrenamiento donde se te va a enseñar adentro del sistema cómo poder llevar este negocio en las redes sociales y así poder generar ingresos de 100, 50, 200, 300, lo que tú quieras, siempre y cuando le eches muchas ganas y que creas en ti mismo y que creas que esto es de verdad. ¿Cómo vas a recibir los pagos? Los pagos los vas a recibir a través de PayPal o a través de Bitcoin. o a través de Western Union y en el momento en que tú mandas el pago o recibes un pago, esa persona se activa en el sistema. Incluso tú ya ahorita, tú ya te puedes registrar y no se va a activar el sistema hasta que tú des tu pago a través de cualquiera de estos medios. Bueno, me da mucho gusto que quieras aprender a cómo generar ingresos desde tu casa. Déjame decirte que esto es una realidad. Yo ando buscando personas serias, personas que quieran salir adelante, personas que quieran ir a otro nivel en sus finanzas. Así que si tú eres una de esas personas, te espero. Ok, entonces todos vamos hacia adelante, vamos a ir dando entrenamientos. Incluso aparte de que el sistema tiene sus propios entrenamientos, yo también tengo unos bonos, unos regalos para ti, para que lleves este sistema, este negocio a otro nivel. No solo eso, al momento que tú inicias en este negocio, vas a aprender a cómo llevar cualquier negocio en Internet, a cómo tener tu propio negocio en Internet, a cómo moverte en las redes sociales, a cómo moverte en la web, como dicen. Ok, así que te espero del otro lado, en el otro, te espero que estés en mi equipo más que nada. Lo que quiero decir, espero que te vengas a mi equipo, espero que seas tú de esas personas que digan ya, ya quiero actuar. Así que una cosa es querer y otra cosa es hacer. Así que adelante, no tengas miedo, no tengas miedo. Esto es de verdad. Esto no es nada de fraude, nada por el estilo. Este es un negocio de verdad, donde tú podrás generar lo que tú quieras. Ok, así que te voy a dejar más información abajo de este video. Ya te lo expliqué en pocas palabras, que es TDC y espero adquieras esta franquicia. Ok, así que puedes entrar con 50, puedes entrar con 100 o puedes entrar con 200. Pero te recomiendo que entres a la de 200. ¿Por qué razón? Porque si entras a la franquicia de 200, podrás recibir o hacer ventas de cualquiera, 50, 100 o 200. Si entras con una franquicia de 100, si compras la franquicia de 100, podrás solamente recibir pagos de 50 o de 100 cuando vendas el sistema. Así que te recomiendo que entres a la de 200 para que no te pierdas ninguna venta. Y bueno, dirás, ¿cómo voy a vender? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, por eso estás comprando o vas a comprar este TDC y ahí se te va a enseñar más aparte los bonos. Como te había dicho anteriormente, te van a ayudar como no tienes idea. Este sistema tú lo vas a poner automatizado. Ok, en automático. Y te va a llevar a otro nivel y muy pronto vas a ver los resultados. Así que, bueno, nos vemos pronto y hay más información abajo de este video o a un lado de este video. Y así que ahí están los pasos a seguir. Y nos vemos pronto y te espero en mi equipo. Decídete. Cambia tu manera de pensar. No tengas miedo. Decídete. Nos vemos en el WhatsApp ya que ahí vamos a estar apoyándonos unos a otros. Más aparte, yo también voy a dar mis tips. Yo también te voy a llevar también de la mano para que tú inicies este negocio. Así que, bendiciones y nos vemos. Bye. Saludos.